Fue asesinado en Barranquilla Juan Ricardo Carvajal Vargas, conocido como el Diablo Orihundo de la Jawa de Ibirico, quien presentaba diversas señalaciones judiciales, entre ellas el homicidio de su expareja sentimental. Carvajal Vargas era prestamista y estaba siendo investigado por seis casos de abuso sexual con menores de 14 años. Juan Ricardo Carvajal Vargas, de 36 años, Orihundo de la Jawa de Ibirico, fue atacado dentro de un apartamento de Barranquilla. El hombre, conocido como el Diablo, murió tras ser impactado con arma de fuego. Según las versiones preliminares de las autoridades, sujetos arribaron hasta el conjunto residencial Palmera del Caribe I del barrio Caribe Verde durante la tarde del pasado 19 de marzo. Sin levantar sospechas, ingresaron a la vivienda de Carvajal y desenfundaron sus armas. El Diablo habría intentado huir, sin embargo, fue alcanzado por los disparos luego del ataque. Los señalados y asesinos huyeron en una moto. Unidades de la Sijín de la Policía realizaron el levantamiento del cuerpo y analizaron la escena del crimen. Residentes del conjunto, asombrados por el caso de sicariato, se agolparon cerca del edificio al ver la presencia de las autoridades. Cabe señalar que se iniciaron las investigaciones para trazar la ruta del escape de los homicidas y establecer los móviles del sicariato. No se descarta que pueda deberse al denominado ajuste de cuentas, debido a que el Diablo era prestamista y contaba con una ruta de 17 pagodiarios en toda la ciudad de Barranquilla. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.